A continuación algunas de las noticias más destacadas a esta hora en su móvil claro. Los directivos del aeropuerto La Nubia de Manizales reportaron la parálisis en un 70% de las operaciones aéreas por las emisiones de ceniza del volcán Nevado del Ruiz que ha aumentado en los últimos tres días. La aeronáutica ha tomado decisiones de cierre temporal del aeropuerto hasta un nuevo cese de este volcán. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en la emisión central del noticiero CMI 9 y 30 PM, Canal 1.